Educatik es uno de los eventos educativos más importantes en el país. Su segunda edición se realizó en distintas sedes del Estado de Guanajuato. A continuación te mostramos más acerca de este segundo Congreso de Líderes Educativos. Educatik 2015 se desarrolló exitosamente en cuatro importantes sedes del Estado de Guanajuato. León, Irapuato, Celaya y Dolores Hidalgo, recibiendo a miles de personas de toda la República Mexicana. Importantes recintos fueron testigos de este Congreso, dirigido a docentes de nivel básico, medio superior y superior en general. La importancia de promover estos eventos tiene como objetivo que sus conferencistas compartan con los participantes los resultados de sus investigaciones, experiencias y visión sobre el tema educativo. La educación incluyente es uno de los objetivos de quienes se especializan actualmente en educación y ahora se implementa en distintas instituciones en todo el país. Mi conferencia lo que yo voy a tocar es el lado humano. Yo voy a hablarles, como yo trabajo con jóvenes, la conferencia que yo le doy a los jóvenes se la voy a dar ahorita a los maestros, para que ellos sientan lo que siente un joven. Entonces los hago, los llevo a esa edad, los llevo a todo eso, los llevo a la risaterapia primero y después los llevo a la reflexión. Y entonces al final les pregunto qué sintieron, cómo se sintieron. La conferencia va a ser el lado humano. Incluir a la persona con discapacidad, incluir a la persona con necesidad, la inclusión. Necesitamos que las escuelas, y no las escuelas, las autoridades abran los ojos. O sea, los discapacitados no son unos bichos raros. Los discapacitados también tienen que ser inclusión no nada más en la educación, inclusión en la sociedad, inclusión en los medios de comunicación, inclusión en todos lados. Necesitamos apoyo. Entonces yo necesito que el maestro, que el director, que la autoridad voltee hacia nosotros. Lo de la inclusión creo que es una parte muy importante de la educación, porque en nuestros tiempos vemos que es gente que también siente que son con capacidades diferentes. Entonces a esa gente que ahora sí que la sociedad trata de hacerlos a un lado y no sabemos que a lo mejor ahí vienen alumnos que pueden ser un día investigadores, pues grandes profesionistas. Culminando este evento con talleres, donde los asistentes compartieron sus experiencias exitosas en la práctica educativa. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.